Llevi con la gitanita Que yo me he puesto tan colorado Que ella se ha dado cuenta Que yo la había dejado Y ahora tengo un problema Porque su papá a mí no me quiere Porque dice que bebo Y a mí me gustan todas las mujeres Tengo que llevármela Sin que su papá se entere Conche, conche Vámonos a la olicha, olicha Conche, conche Vámonos a la olicha, olicha Porque si se entera el papá Se la lleva pa' la casa Conche, conche Vámonos a la olicha, olicha Conche, conche Vámonos a la olicha, olicha Porque si se entera el papá Se la lleva pa' la casa Y esta noche yo paso a verla, yo el corazón siento que me tiembla No niegues que me camela, tú tienes frío, busca candela De rubia y morena, tanto bien le queda Le dígole como su moño se lo quiera Que me dejen pa' mover, que esta noche ya me voy a beber Que quiero pasarla bien, de rumba hasta amanecer Conche, conche, vámonos a la olicha, olicha Conche, conche, vámonos a la olicha, olicha Porque si se tira el papa, se la lleva pa' la casa Conche, conche, vámonos a la olicha, olicha Conche, conche, vámonos a la olicha, olicha Porque si se tira el papa, se la lleva pa' la casa Para el conchero, con pillo cortés, se formó la rumba al reggaetón, con Kiki Maya Para el conchero, conchero, párelo y párelo Para el conchero, conchero, párelo y párelo Para el conchero, párelo y párelo Para el conchero, conchero, párelo y párelo Para el conchero, conchero, párelo y párelo Para el conchero, conchero, párelo y párelo Gracias por ver el video